¿Qué es la variedad de oliva virgen extra? Yo creo que los productores están confiando en una persona externa como nosotros que no tiene vinculación a lo mejor de ningún tipo con la empresa y sí que confían aquellos productos que quieren ahí a nichos de mercado determinados. Los cosechas tempranas, por ejemplo, han pulsado mucho al sector y la gente lucha por ser un cosecha temprana y cada día con más elevado valor añadido de contenido saludable, etc. La gente sí que está concienciándose del mensaje y está recurriendo a gente experta para que le aconseje y para que le ayude en ese proceso. Este año se ha dado por primera vez el reconocimiento a mejor maestro de Almazara una mujer, no ejienense, de Valdepeñas, pero ya ha abierto el camino, ya ha abierto el paso. Yo he dicho antes en la ponencia que hoy por hoy los maestras de Almazara se contan con los dedos de una mano, pero poco a poco vamos llegando. Es decir, a base de esfuerzo y de preparación técnica por nuestra parte estamos accediendo a puestos que antes eran más reconocidos para hombres. Hoy día existe esa maestra de Almazara, hoy día una maestra te desarma tu centro y fuga, está pendiente de tu proceso y solo y exclusivamente a base de eso, de preparación y esfuerzo. Solo que nosotros le damos ese punto de calidez al producto que es un valor añadido bajo mi punto de vista. Desde hace ya varios años se intenta dar respuesta a algunos de los problemas que se están encontrando los agricultores y las agricultoras de la provincia de Jaén. Nos estamos dando cuenta de que se ha castigado tantísimo al suelo, pues que realmente las personas, los agricultores y agricultoras que ahora quieren dejar cubierta herbácea muchas veces no pueden hacerlo, no sale la cubierta herbácea que ellos quisieran. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años se han estado echando herbicida de preemergencia, herbicida de poemergencia, cuyo objetivo y fin último es matar a la hierba e inhibir la germinación de las semillas que allí se encontraban. Con lo cual ahora está habiendo bastantes problemas de establecimiento de cubiertas herbáceas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos haciendo experimentos, pues primero para ver qué especies de las cubiertas espontáneas son las más adecuadas para instalar en nuestros olivares, y buscar procedimientos para romper la dormancia que presentan de forma natural algunas de estas especies, como por ejemplo las leguminosas, que por otra parte son muy buenas en nuestras cubiertas, porque aportan muchísima fibra y son muy buenas forrajeras. Y además su porte no es muy elevado, presentan un porte rastrero. El gran problema es que a los agricultores y a las agricultoras se les ha vendido muy bien la moto durante muchos años, de que las cubiertas herbáceas eran malas, ¿vale? Y se les vendió tan bien por las casas comerciales que realmente se lo creyeron. Y claro, cambiar esa mentalidad cuesta, cuesta trabajo, ¿vale? Pero realmente en el Olivar Andaluz nos estamos enfrentando a dos graves problemas. Uno es el de la pérdida de suelo. Tenemos tasas de pérdida de suelo cercanas a 40 toneladas de suelo por hectárea y año. Eso es una barbaridad. Es un suelo que no volvemos a recuperar a escala humana, ¿de acuerdo? Y otro es el de la pérdida de biodiversidad. Como muy bien dices, cuando eliminamos las cubiertas herbáceas, no solamente estamos eliminando la hierba, estamos eliminando también la fauna auxiliar de nuestro agrosistema. Y esa fauna auxiliar es la que al final nos está ayudando a prevenir posibles problemas de plaga o de enfermedades.